Cuando Europa sigue aún conmocionada por la tragedia ocurrida este fin de semana en el Mediterráneo, en la que cerca de 900 personas podrían haber muerto tratando de llegar a Europa, este lunes se ponían en marcha nuevas operaciones de rescate. Italia y Malta tratan de localizar y rescatar dos embarcaciones que partieron de Libia con 400 personas a bordo. Una de ellas lanzó un mensaje de auxilio y aseguró que 28 de sus tripulantes habían fallecido. Y el drama no cesa. Durante la semana pasada, mil personas murieron en el Mediterráneo. Casi tantos como los que fallecieron en el Titanic y 31 veces más que los que lo hicieron en el Costa Concordia. Esta tragedia no hubiera ocurrido si la UE hubiera restablecido su misión de búsqueda y rescate. Este año más de 1.500 personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo. El viaje no es sencillo, se corre un gran riesgo. Ponerse en una situación así no es una buena opción. Por eso me gustaría avisar a mis hermanos y hermanas que están detrás de mí. Para decirles que es mejor que se queden que cruzar este mar porque supone un gran riesgo, un riesgo enorme. En Grecia un velero encalló este lunes cuando llegaba a la costa de la isla de Rodas. La guardia costera griega consiguió rescatar a 90 personas con vida, 30 de ellas fueron hospitalizadas. Pero sin embargo un hombre, una mujer y un niño murieron ahogados.